17 personas entre 15 y 55 años son investigadas como presuntos autores de 12 robos de algarroba cometidos en diferentes localidades de la Marina Alta y Marina Baixa Alicantina, golpes que habían generado un clima de desazón entre los agricultores ante el temor de perder la cosecha de la temporada.